Cuando era niño, recuerdo cuando era niño, iba corriendo a todas partes, siempre corriendo, lo más rápido que podía. Mi madre me mandaba a la tienda por algo y yo iba y volvía volando por las calles. La gente me miraba a pasar, diciendo, ¿pero dónde va este niño tan rápido? Y luego dejé de correr. No porque no pudiera, sino porque ya no estaba bien visto. Pero ahora a veces me acuerdo del niño que sigo. Y entonces corro, corro todo lo rápido que puedo, todo lo que da mis piernas. Y aunque desde fuera todos me vean ir a paso lento, en realidad vuelvo a moverme como hacía de nuevo. A toda velocidad. A toda mi velocidad. Pero es que don Pedro, desde hace un tiempo, don Pedro tiene un problema en la vista. ¿Y? Pues que se ha podido caer, o lo ha podido atropellar un coche. Pero bueno, que no vea muy bien no quiere decir que sea idiota, ¿no? Y sobre todo si conoce bien la ciudad. Ya, pero si le ocurre algo. Ah, si le ocurre algo, si le ocurre algo. A lo mejor ese don Pedro, ese que se ha escapado de su casa, pues, a lo mejor lo ha hecho por una buena razón, ¿sabe usted? A lo mejor, digo, a lo mejor, pues, ha salido así, sin ser visto, porque necesitaba intimidad. ¿No le parece que tiene derecho? ¿No? 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 ¿No?